Esta semana en Deporte Ardoz nos centraremos en la derrota de Carnicer Torrejón ante Benicarló Aeroport de Castelló en División de Honor en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en la gran actuación de Beatriz Corrales en el Campeonato de Europa Junior en Finlandia. Carnicer Torrejón visitaba al Benicarló Aeroport Castelló en la penúltima jornada de la División de Honor de Fútbol Sala en un partido en el que Jason abrió el marcador los 19 minutos y así se llegó al descanso. En la reunión Chaguinha empataba los 2 minutos para volver a adelantar David Carricer en el 9 del segundo tiempo para volver a empatar a 2 un minuto más tarde Gonzalo. Los castellonenses adelantaron a falta de 7 minutos del final con un tanto de chapa y a falta de 2 minutos Redamar lograba el cuarto para los locales. Jason cerraría el marcador con el 4-3 definitivo poco después dejando un par de minutos con la incertidumbre de un posible empate para los torrejoneros que no llegó. Carricer se queda décimo con 35 puntos ya salvado y sin opciones de disputar el playoff. La temporada de División de Honor se cerrará el viernes 29 de abril a partir de las 9 de la noche en el pavión Jorge Garbajosa recibiendo la visita del Xacobeo a los Belles Santiago. Beatriz Corrales, jugadora del Badminton Torrejón Saglas, logró la medalla de plata y el subcampeonato en el Europeo Junior disputado en Finlandia. En la final se midió la también española Carolina Marín que partía como cabeza de serie número 1. El primer set se decantó del lado de la jugadora onubense con un cómodo 21-14. En el segundo Beatriz Corrales plantó más cara a su rival pero no pudo evitar la derrota final por 23-21. Una gran actuación para la jugadora de Badminton Torrejón Saglas, apenas 15 días antes de que Torrejón de Arroz organice el campeonato de España en categoría absoluta en el pavión Jorge Garbajosa. La próxima semana en Deporte Arroz estaremos atentos al cierre de la temporada para carnicer ante Xacobeo a los Belles Santiago y a qué rival tendrá el baloncesto Torrejón en el playoff de Liga EVA para concluir la temporada regular. Gracias por ver el video.